Junta Reconectada presenta Historias para imaginar Un ciclo destinado a recrear fragmentos de textos teatrales Historias para imaginar Con las actuaciones de Cecilia Bordoli y Gabriela Sixto Producción y Dirección General Junta Reconectada Hoy presentamos ¿Cuánto vale mi nombre? Capítulo 3 Dígame, puede cerrarse el barbispo ¿Usted dirá? Bueno, mire, el motivo de mi consulta es porque hace... ¿Consulta? Cuatro mil pesos una consulta Bueno, en realidad debe estar al tanto de cuál es la situación Porque le he enviado bastantes correos electrónicos explicándole Así que me imagino que le recordará de qué se trata Bueno, y así de sé que recibo tantos correos que tardé No sé si me refresco un poquitito Hace unas semanas hubo un corte de luz en mi casa Y cuando volvió la energía fue con tanta intensidad Que me quemó la placa Con un procesador de última generación Que todavía le estoy pagando Al grano, por favor Sí, sí, al grano Así que bueno, no solo no esquivan la responsabilidad por el corte de luz Sino que además me obligan a cambiar la titularidad Y la titular soy yo No reconocen que son ellos los que se equivocaron Bueno, y la cuestión es que al final me puse tan nerviosa Tan nerviosa que la empleaba en la oficina para que saliera Bueno, finalmente tuvo que llamar a seguridad para invitarme a salir Y la echaron Bueno, sí, pero a ver ¿Usted cree, doctora, que podemos demandar a la compañía de electricidad? Bueno, como poder demandar siempre El asunto es eso, ganar Porque realmente, o sacar por lo menos algún acuerdo extrajudicial beneficioso Porque imagínese que demandar por demandar para que usted pierda su dinero Y yo a mi tiempo, no tiene ningún sentido Bueno, pero a ver, ¿usted qué cree? Bueno, el caso tiene algunas alistas interesantes ¿Como cuáles? Por ejemplo, que la demandada sea la compañía de electricidad Porque la compañía de electricidad dispone de muchísimo dinero Además, no le gusta estar en litigios Y mucho menos salían los medios Bueno, lo de los medios no creo que haga falta Yo solo quiero que actúe la justicia Desde ya, por supuesto Como una compañía de electricidad No admite que fueron ellos los que se equivocaron Y le imponen a usted cambiar la titularidad Cambiar su nombre Es una barbaridad Así que vamos a demandarlo, ¿sí? Vamos a demandarlo por lucro cesante Sí, y también por problemas en su daño psíquico Y problemas en su identidad Porque aquí estamos hablando de un problema de identidad Están intentando encontrar su buen nombre Bueno, pero yo, con que me pongan bien el nombre Y me recuperen la computadora nueva Yo le digo que estoy satisfecha, ¿eh? No, 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 de ninguna manera Vamos a reclamar todo Porque en estos casos Cuanto más se pide Más se saca Total, para negociar Si uno tiene que negociar Siempre hay tiempo Bueno, mire Yo lo único que quiero sacar con esto Es mi nombre con las letras bien puestas Y la computadora que yo me había contratado De lo por descontado Vamos a conseguir que le paguen La más cara que existe en el mercado La de última generación La más nueva Déjenlo en mis manos Ya mismo pongo las manos al asunto Se me acaba de ocurrir una idea Hace un tiempo Llevé con un colega Un caso similar Parecido al de ustedes, ¿sí? Y bueno, voy a consultar con él A ver en qué quedó Un segundito, por favor ¡Aló! Hola, doctor Galinde ¿Cómo le va? Aquí la doctora Loche Sí, sí Mire, aquí estoy con una clienta Que quiero un porernita Y me hizo acordar ¿Con ustedes se acuerdan Que llevamos ese caso Sobre la señora Piñeda Esa que estaba reclamando Que le pusieron en su apellido La Ñe de Ñoji ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Bueno, se acuerdan Yo me tuve que retirar del caso Y no supe cómo terminó ¿Me podría decir cómo fue? ¡Ah, qué bien! En primera instancia La corte falló A favor de la señora Piñeda Sí Y apelaron Y la corte Revojó el fallo ¿Y después qué pasó? La señora Piñeda Falleció en el medio del juicio Ay, qué barbaridad Bueno, bueno Menos más Un segundito, por favor Lograron reconocerle en la lápida Le pusieron la Ñe de Piñeda En la lápida Bien escrita Bueno, bueno Muchísimas gracias, doctor No la molesto más Bueno, no la molesto Bueno, estoy a su disposición Nos vemos pronto Adiós Adiós Bueno, mire Me temo que el caso de la señora Piñeda No nos va a servir el precedente Pero, a ver No, no ¿Qué podemos hacer? Porque imagínense Que yo no me voy a conformar Con que esté bien escrito Mi nombre en la lápida No, no De ninguna manera No Lo que pasa es que recién Hemos intentado un camino posible Eso es la justicia Siempre hay que intentar Varias posibilidades Ser un abanico de posibilidades Bueno, pero ¿Cómo puede ser Que una compañía tan importante Puede ser tan difícil Que me reconozcan Que me quemaron la computadora Y me la recuperen? No, no, no Difícil no La palabra es trabajoso Esto es un poco trabajoso En este caso Hay que saber Justamente Que el único camino Que probamos Vamos a probar otro Se me acaba de ocurrir Una idea Prischa Un segundito Por favor Aló Aló Mi estimado Joder, monzón Cómo le va Aquí su más valiente admiradora Doctora Lochi Sí, sí Tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, mire Aquí lo estoy molestando Porque estoy con una clienta Que tiene Ha tenido un problemita Con un corte de luz Se le rompió Con estos túmulos De la compañía de electricidad ¿Cómo? Un segundito Por favor Se llama la compañía Esmerza Esto es turo Esmerza ¿Sabes? Uff Ah, no No, no Disculpe No, no sabía No, no tenía idea No, no Por supuesto Que lo entiendo Desde ya Desde ya No, no sabía Que usted representaba A la compañía Esmerza No, no Desde ya Que usted no puede ser Arquiparte Comprendo Porque completamente Sí, sí No, disculpe Disculpe No, no No, claro No, no Además Por supuesto No, no Compañía ejemplar Esmerza Así Intachable Sí, sí, sí Sí, sí ¿Cómo no? Bueno, pues Disculpe No le robo más su tiempo Queda a su disposición Adiós 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 Mire, Ariadna O prefiere que le diga a Adriana ¿Qué? ¿Pero qué dice? Bueno, mire Esto no es nada sencillo Esmerza Provee electricidad A todo el sistema judicial Por lo tanto Ningún juez va a querer Obrar en contra de Esmerza Además El sistema hace meses Que no le paga Esmerza O sea, que Esmerza Va a aprovechar la movida Para cortarle La luz en cualquier momento Y tú imagina Que esto sería una tragedia Porque se quedaría Todo el sistema Judicial sin luz Se quedaría Y se quedaría Yo ya estoy sin justicia Pero parece que A nadie le importa No es que a nadie le importa No se trata de las personas Aquí se trata del sistema Aquí el corrupto es el sistema Y lo que hay que saber Es por dónde Entrarle al sistema ¿Cuál es la fisura? ¿Dónde está la rajadura Del sistema? Y allí Poder entrar Ahí está Ahí está Pero cómo no se me ocurrió A ver Déjenme repasar un poquito Su situación Y el caso A ver A ver Usted Necesita hacer un reclamo Frente a la compañía De electricidad Y el reclamo No lo puede realizar Porque su nombre El que figura en su DNI No concuerda Con el nombre Que tiene en el registro De la compañía de electricidad ¿Verdad? Corre Bien Entonces Esto es muy sencillo Mire Vamos a hacer una cosa Vamos a Hacer un trámite Porque en esto de la justicia Hay que saber bien Qué puerta de golpear Qué resquicio encontrar ¿Dónde? Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a presentar Un recurso Frente al registro nacional De las personas Solicitando Yo tengo un juez amigo Que nos pueda acelerar el trámite Hacer esto enseguida Rapidísimo Para hacer un cambio Yo no digo que quiero Que pongan La letra D En el lugar que corresponde Y nada más Bueno Mire Ariadna Discúlpeme Eso sería posible Si usted No se hubiese peleado Con la compañía de electricidad Pero como usted se peleó Con ellos Y la verdad que La situación Por ese lado Es imposible La única solución Que queda Es aquí Reconocer Que su nombre Le trajo Le trae Y le traerá Algunos problemas Daños psicológicos Se quiere A su personalidad Daños psíquicos Y morales Y por lo tanto Es necesario Hacer el cambio Necesitamos juntar Un par de testigos Un par de pruebas Y bueno Pues este amigo Va a resolver El asunto Y se va a hacer Pero ¿Qué me propone Cambiar el DNI? Yo no quiero cambiar Mi nombre Epsonada A mí mis nombres Me encanta ¿Por qué tendría Que cambiarlos? Se lo dije Si usted no se hubiese Embroncado con la compañía A mí se ha sido partidre Pero aquí Lo único que nos queda Es hacer el cambio De nombre Entonces con su nombre Agregado en el DNI Va a poder hacer El reclamo Frente a la compañía Además piense ¿Cuántas adrianas Conocen? ¿Eh? Todas las mujeres De mi familia Bueno Además de su familia Sí Ninguna Ninguna Convengamos que es un nombre Bastante extraño ¿Original? Bueno Extraño Es una ventana Además piense No sé ¿Cuántas adrianas Famosas hay? Y usted podría ser Una de ellas ¿Eh? Por ejemplo Adriana Brodsky Adriana Constantini Adriana Salgueiro O En el mundo del tango Adriana Varela O en el mundo De la intelectualidad Adriana Cuigros Usted que es más intelectual Eso sí Me olvidaba Decirle que Este El trámite Es un costo adicional Si sacamos La cuenta Del estampillado Sellado Más La gentileza Que hay que tener Con este juez amigo Que sin mis honorarios Por supuesto Tiene aproximadamente Estamos hablando De 15 mil pesos A ver ¿Qué me está diciendo Doctora? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué me propone? Que cambie mi nombre Como me proponían En la compañía eléctrica Pero por favor A ver ¿Cuánto vale mi nombre? ¿Cuánto vale El nombre de las personas? A ver ¿Por qué motivo Tendría que cambiar Mi nombre? Pero a ver ¿Cuánto vale mi nombre? ¿Cuánto vale El nombre de las personas? Habiendo motivos Tan trascendentes Tan importantes Para cambiar la identidad Como Por ejemplo La autopercepción De género O la restitución A sus familias De origen De mujeres y hombres Que han sido apropiados Y usted Por un motivo Tan superficial Como una computadora Me propone Que me cambie el nombre ¿Sabe qué doctora? Usted La compañía De electricidad Y sus amiguitos ¿Es jueces ¿Yo? Sí Todo junto ¿Sabe qué? ¡Hallense a la mismísima mierda! Buenas tardes ¡Gracias!